unificado del Valle de Cochela hoy volvió a reabrir sus puertas centrales con medidas extra de precaución. Nuestro compañero Marco revuelta pues en vivo al otro lado del estudio con los protocolos que se están tomando para prevenir un nuevo brote. Marco, adelante. Elena, buenas tardes. Así es. Las oficinas fueron clausuradas el pasado 15 de octubre por contagios de COVID-19 registrados entre varios empleados en sus instalaciones. Tras trabajar más de una semana en casa debido al brote de coronavirus en las oficinas del distrito escolar de Cochela, un número de empleados regresaron a su lugar de trabajo este lunes. Y hemos tenido más medidas para asegurarnos de que nuestros empleados se sientan seguros. A principios de octubre, un brote con al menos siete contagios de COVID-19 confirmados por el condado y la muerte de uno de sus empleados debido al coronavirus en un incidente aislado obligó a los funcionarios escolares suspender sus operaciones presenciales en su sede en termal. Durante el cierre temporal, el distrito reporta que los pasillos y oficinas fueron desinfectadas profundamente de acuerdo a las guías del Departamento de Salud Pública del Condado. Desde que inició el año escolar, los empleados de las oficinas fueron divididos en dos grupos con días alternativos para disminuir el número de personas en las instalaciones. Los empleados del grupo A no se veían con los empleados del grupo B. Entonces estamos siguiendo ese mismo protocolo y también motivando a todos a que si es posible no tengan juntas en persona y que levanten el teléfono para hacer una llamada o hagan una junta a través de Zoom para poder comunicarse con sus compañeros. Antes de poder entrar, empleados deben contestar una serie de preguntas sobre su salud y comprobar que no tienen fiebre. Medidas que el distrito dice ya estaban en práctica antes del brote. Y también estamos limitando el número de personas en los lugares de descanso, ya sea para la hora del almuerzo o los otros descansos que tenemos para los empleados. E informa que empleados con síntomas serán enviados a casa. Por medidas de precaución, por el momento el personal solo está recibiendo a padres con citas. Y si no tienen cita, no pueden ir al distrito y no pueden entrar. Bueno, el condado y líderes locales continúan alentando a la comunidad a realizarse la prueba. La información la encuentra en nuestra página telemundo15.com. Vuelvo contigo, Eliana. Gracias, Marco.